Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de cumbia me he metido dejaría que me tiren tristecido En mi mello florecí una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre pumenta con insistencia buscando a Juaca y me da Que es mi piensa que me da, me da, me da la lejanía y me da Que es mi piensa que me da, que está tan lejos de la tierra mía y me da Que es mi piensa que me da, me da, me da la lejanía y me da Que es mi piensa que me da, que está tan lejos de la tierra mía Como extraño mi sabana hermosa Metido en la cordillera Esperando que llegue la hora De regresar a mi tierra En el valle de Cumbia me metido Lejanía que me tiene tristecido En mi medio florece una cumbia De la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre por venta con insistencia Buscando a Juaca y me va ¡Gracias! Gracias por ver el video.